Ajo la pena y baila mi nena, aunque tengas el alma vacía Dime como si fuera el último día Si preguntan dile que anda crecía Que no haré la misma desde que te lastimaron aquel día Que ya no te ata por lo que de ti decía Que no eres la misma de que te lastimaron más que el día Tu corazón no siente ni padecer Y con las ganas que crecen Va a pasar un buen par de meses Porque eso es que a veces Yo te extraño y te quiero ver Como repetíamos más de una vez El viento y el océano al amanecer No se enamora y ya lo quiere hacer No quiere retroceder Extraño y te quiero ver Como repetíamos más de una vez El viento y el océano al amanecer No se enamora y ya lo quiere hacer No quiere retroceder A la pena y baila mi nena Aunque tengas el alma vacía Dime como si fuera el último Pulperio Fendi se prende el amor Rojo sangre, la pentador La gorila club, el interior Y la meduces en culebro en la 22 Chardine a mi mano de cazador La pinta completa de Christian Dior Tú estás en otro nivel Baby Pe view Da Hey hey, ya, ya, ya Llego conmigo a viajar en el jet Y aerolínea, tú la tienes de Uber, eso está temblando como San Andrés O huevitos verdes como Moñe Vancouver Sigo pasando por el club, ramen en el museo Tengo las vacas todas antes, yo las tienen todas bajadas Durante tequila, te estoy quitando el patrón Si quieres un buen coño, me traeme ni traigo Siempre le hablo claro, que no sé amar ni sé querer Pero nos pedimos algo, diciendo que necesito cerca de su piel Nos gustamos pero nos perdemos, porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos, y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos, porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos, y haciendo el amor es que resolvemos A mí siempre nos vemos en modo oculto, los condones en el culto Pero una bellaquita siempre sonríe si las educo Aparenta que no pero le gustó Un bellaquivo inolvidable con mucho temblal Ven en serio, si te vuelves no te vengas a enojar Ella sabe ya mi forma de arreglar, con tu horizontal Que esta noche te doy pa' llevar Me gusta porque me frontea, te gustan los sucios Abajo se te va a ver, la marihuana la marea Sé que tú me deseas, te toca siempre que me maquineas Nos gustamos pero nos perdemos, porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos, y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos, porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos, y haciendo el amor es que resolvemos Yo no conozco mucho a ti pero eso me da igual, hay un montón y del montón tú eres particular Yo espero que de mí tú pienses similar No lo tome a mal pero pa' verme si hay que emisionar Y te adelanto que esto es serio No quiero fotos ni videos hasta que sea algo en serio Si no me jodí que es un misterio Y nos vamos lejos pero baby ganaste ese privilegio No lo quise aceptar, no, pero las que rey tú tienen algo similar Me cruzaste por el suelo, aunque no creía me pudiste afectar No pusiste en agua toda la rosa que te di, se secaron parecen a ti Hicelo al sol, lo puse en ti, ojalá y no tragan lo que tú me hicieras Gózala, que la vida es una mami, gózala, mira que este mundo da mis vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita Gózala, que la vida es una mami, gózala, mira que este mundo da mis vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita Pues ya me dejaste solo y ahora estoy que me enamoró La maldita de esa chimbita, cara de Annel, pero maldita Todo fue de culpa, me salí de ella, puta, me salí de mediante y no salí de cara La maldita fue de culpa, me salí de ella, puta, me salí de mediante y no salí de cara La última vez me quedé con ganas, esta vez no será la excepción Hoy voy pa' adentro y no hablo de tu corazón Tenemos una cuenta pendiente, no podemos perder el tiempo Solo vine para darte, darte, darte lo que yo tengo Y lo que yo tengo es grande, eso no puede que aboute Pero igual yo voy a darte, darte, darte Darte, darte, darte Cancita bonita, bonita, sorry Te doy muy duro, te digo, I'm sorry Pero tu cinturita necesita que el nene te quite los shortit Que te enamores Cancita bonita, bonita, sorry Cancita bonita, bonita, sorry Cancita bonita, bonita, sorry Pero tu cinturita necesita que el nene te quite los shortit Baby, tú sabes lo que vengo y yo sé bien pa' lo que vine Esto no se va a acabar hasta que el flujo se termine Es una porno, cinco estrellas como en el cine Nos vamos a llevar un vocal cuando tú fuertes y las mías se combinen Y aunque no te conteste, no te enamores de mí Pero enamórate de este Hablando claro desde que te acueste Este bicho no es tuyo, que yo de vez en cuando te lo preste Nos somos de las doce, nos fuimos de rocio Si por voy a lo loco, ustedes me conocen Me conocen donde te digo, pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, presenta José Y yo no me complique, cómo te explique Que a mí me gusta pasar la rica Cómo te explico, no me complico A mí me gusta pasar la rica Después de las doce salimos a buscar el party Ando con las tigas, estamos en modo safari Cuando fue violento, me parecemos estalidos Tomando vino y algunos fumando maris La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arretar Por eso yo sigo hasta que amanezca el guión No me complique, cómo te explico Que a mí me gusta pasar la rica Cómo te explico, no me complico A mí me gusta pasar la rica El reggaeton no ha sido fiel Nunca se ha viajado Después de ser otro nivel Calle con las amigas a fumar Es una vida en bala y le gustan problemáticos Es fanática y perreo Y se sabe todo clásico Ella es reggaeton, debe estar a tumba Y si no se mueve, solo quiere coincidar Se espera cuando ve ella en la tumba Con ella también que me ponen a pelear En todos los paris que hay Si no hay tigis Fumando marihuana Siempre estamos en los cuadros con la hermana Y de la vida como si no hay mañana Y siempre dicen que se vamos referiendo Sabe que saluda, si no es lo que está esforzando Suena en pie, mira en pie, va robando Y eres el tío y se va intentando Y de lunes a jueves la luna Y de lunes a domingo la rica Toda rica, se vive la mujer Y el mundo con cantando la pito Me mira con cara de mala Pero sé que me desea Sin que la llame me perrea Los que comandamos la brega Pa' que lo crea, hace falta que vea Flow anti-idea Me mira con cara de mala Pero sé que me desea Y sin que la llame me perrea Los que comandamos la brega Pa' que lo crea, hace falta que vea Flow anti-idea Pablito ya se murió Es enero no me dio Ya se habla lo que no vio Es que Flow 21 sabés 3 Pedro y con alba stage Fatality on the cage Ya que no adelanta se mata Nos subimos a una chata Y le partimos la pata, obligado Nos pasaron una data Vamos a buscar la plata Pa' si de eso se trata El coach me tiró un dito Y lo terminó en un gita Con texto esquí Ella me agarra la banana Y me la hace explica El cuello de quien pa' descansen Trapero En el pupero cabalgo Y quizá ahora me hago Ningún perro puede ganar En la carrera un galgo Me las cojo sin el oro Ya saben lo que valgo El encargado de dejarme Tiene los hombres puertos, loco Y a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera Va a caer con su sonrisa Solo con un beso Ella me hipnotizó No puedo olvidarme De lo que pasó Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante miña Dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza lo alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía No, 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 no No, no me importa na La miro de lejos y empiezo a alucinar Es que me gustas tú Me gustas tú No, 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 no me importa na La miro de lejos y empiezo a alucinar El que me gustas tú Me gustas tú Me dice que te tía otra madrugada No le importa ningún día de la semana Con ese bobo pierde conmigo la gana Por eso cuando está sola siempre me llama Sabe que lo bueno lo traigo acá No le importa el don de tampoco el lugar Ella es una diablo y no puede cambiar Nada de palabras pa' disimular De viernes a domingo pa' mí Entre semana de ese Gil De viernes a domingo pa' mí Tu amiga ya saben que sí Ya saben que sí No, no me importa na' La miro de lejos y empiezo a alucinar Es que me gustas tú Me gustas tú No, 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 no me importa na' La miro de lejos y empiezo a alucinar Es que me gustas tú Me gustas tú Nena, tu cuerpo a mí me acelera Esto que hacemos no es pa' cualquiera Como Anoli, Karol, G la noche entera Esto es un secreto y nadie se entera Nena, no importa el tiempo Conmigo se pasa mejor Se pasa mejor Solo es tú y yo Solo es tú y yo El resto jamás importó Me llama, me extraña y no paró La busco, nos vemos y ya pasó Nadie se da cuenta ni se enteró Misión completada a la perfección Me dice que de día o de madrugada No le importa ningún día de la semana Con ese bobo pierde conmigo la gana Por eso cuando estás sola siempre me llama De viernes a domingo pa' mí Entre semana de ese Gil De viernes a domingo pa' mí Tus amigas ya saben que sí Ya saben que sí Nada, no me importa na' También yo de lejos y empiezo a alucinar Es que me gustas tú Me gustas tú No, 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 no